Música Bienvenidos a la Estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta, leemos juntos, Semana 13, Experiencia Nº 1 a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la Experiencia Nº 1 de esta semana es Conocemos un poco más sobre nuestro nacimiento. ¿Alguna vez te contaron cómo fue tu nacimiento? ¿Sabes qué sintieron tus familiares cuando naciste? ¿Qué ideas, emociones o expectativas tuvieron? Tal vez algunos integrantes de tu familia te hayan contado algo referido a tu nacimiento o cómo vivieron ese momento. Lo cierto es que el nacimiento es uno de los momentos más importantes de nuestra vida. Por ello, cuando nos cuentan y sabemos cómo fue, nos llena de orgullo y felicidad pues representa la parte base o fundamental de nuestra identidad. Para iniciar esta aventura, te formulamos las siguientes preguntas. ¿Qué tanto conoces sobre tu nacimiento? ¿Cómo fue? ¿Qué sintieron y recuerdan de ese momento tus familiares? Para dar respuesta a estas preguntas, realizaremos las siguientes actividades. Primero, leeremos el texto propuesto. Segundo, nos haremos preguntas en torno al texto. Tercero, conversaremos acerca de las versiones familiares sobre nuestro nacimiento. Y por último, describiremos cómo fue nuestro nacimiento y qué representó para nuestros familiares. El reto de esta experiencia es realizar una descripción acerca de tu nacimiento, cómo fue y qué representó para tus familiares. Para ello, vamos a realizar la siguiente lectura. A continuación, leeremos el poema Maternidad de Rocío Silva Santi Esteban. Maternidad Para Sol Descansa mi cuerpo sobre la cama Entre los dedos cojo algo de mentol Y lo vuelo con discreción Los movimientos se hacen torpes y el mundo lento Con la mano cóncava toco mi vientre Acaricio las estrías Se torna duro Y la hinchazón parece tender a estirarlo Este cuerpo viejo quiere reventar de calambres y dolores Este cuerpo, antigua habitación de desencuentros Se agita e intenta inútilmente prolongar, pequeña mía Este tiempo en que somos Una sola ¿Qué sentimiento se transmite el poema? ¿A qué momento de la vida se refiere el poema? ¿Qué nos describe el yo poético de este momento? ¿A quién estará dirigido? ¿Por qué crees que termina de la siguiente manera? Este tiempo en que somos solo una ¿Qué te parece el poema? Quizás pudiste identificar las emociones que transmite el yo poético de la autora Respecto a la llegada de su hija Y de todo cuanto fue el proceso de espera Este poema nos ha permitido reflexionar un poco más En torno al nacimiento desde el punto de vista de una madre Y de cómo vive el tiempo de espera ¿Recuerdas las preguntas iniciales de esta experiencia de lectura? Veámosla nuevamente ¿Qué tanto conoces sobre tu nacimiento? ¿Cómo fue? ¿Qué sintieron y recuerdan de ese momento tus familiares? Para responderlas, si deseas, puedes conversar sobre ellas con tus familiares Puedes ayudarte de las siguientes preguntas ¿Qué sintió tu familia mientras esperaba tu nacimiento? ¿Qué te han contado acerca del tiempo previo a tu nacimiento? ¿Qué sintieron cuando naciste? ¿Qué sensaciones te transmiten cuando te cuentan sobre ese momento? ¿Qué anécdotas sobre el momento de tu nacimiento te han contado? ¿Cuál es la anécdota representativa? Descríbela brevemente ¿Recuerdas el reto propuesto? Sí, el reto es elaborar una descripción acerca de tu nacimiento ¿Cómo fue? ¿Y qué representó para tus familiares? Para ello, vamos a realizar los siguientes pasos Primero, sobre la base de las preguntas que te hiciste a ti mismo Acerca del poema leído y de las versiones recogidas de tus familiares acerca de tu nacimiento Trata de imaginar y recrear cómo fue este momento O tu llegada a casa por primera vez Recuerda que es muy importante preguntar a tus familiares Cómo se sintieron, qué hicieron, qué dijeron o qué anécdotas puedan comentarte Plantea aquellos hechos más representativos relacionados con tu nacimiento Y las emociones que sintieron tus familiares A partir de ello, escribe la descripción de tu nacimiento Puedes acompañarlo con frases mencionadas por tus familiares, dibujos o fotografías Tercero, solo si deseas, comparte con tus familiares o amistades tu descripción Si no, guárdalo en tu portafolio En tu portafolio no te olvides de enviar una evidencia a tu profesor Eso sería todo por hoy Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!